Recuerdo exactamente cómo me sentí un día de tercero en la ESO, en el cual lo que estaba haciendo era volver del colegio a casa y volvía en el coche como cada día, pero ese día era diferente, ese día miraba por la ventana y sentía un gusanillo dentro de mí como de que podía conseguir más cosas en mi vida. Sentía un gusanillo dentro de mí que me decía ¿a qué estoy esperando para empezar a intentar ese objetivo y esos sueños que yo tengo? Y como siempre me pasa, me quedo sumergido en mis pensamientos, sigo huyendo por la ventana, sigo reflexionando, sigo pensando en cómo me siento. Al final llegó a la conclusión de, joder, qué coño, voy a intentarlo, voy a empezar a luchar por esto y voy a empezar desde hoy. Y obviamente, en mi caso, no sé si te pasa a ti también, cuando tengo este click, cuando tengo este pensamiento, mi cuerpo se llena de motivación, se llena de una llama de decir, ostras, ya tengo algo a lo que trabajar, ya tengo uno puzzle que resolver. Y entonces cuando llegué a casa me acuerdo que me encerré toda la tarde en la habitación y estaba literalmente absorbido con hojas de papel por todos lados, escribiendo una única cosa. ¿Cuál iba a ser mi plan para conseguir mi objetivo número uno y principal? Que era cómo ganar mil euros al mes. Sé que muchos diréis, Sergio, pero es que ganar mil euros al mes tampoco es tanto, cualquier trabajo que tienes por ahí puedes ganar mil euros al mes. Ojo, aquí no voy a hablar de cómo ganar mil euros al mes con cualquier trabajo de ahí fuera, eso lo podemos hacer todo el mundo. Aquí la clave está en trabajar de lo que nos gusta y poder pagarnos nuestros gastos. Imagínate lo que es ganar mil euros al mes de algo que no te parece ni un trabajo, que te parece un juego para ti, que te llena de pasión, de propósito, de ilusión. ¿Son los mismos mil euros que trabajando en un bar, por ejemplo, o en un almacén? Creo que ha quedado respondida la pregunta. Mira, si me conoces, hola, ¿cómo estás? Bienvenido otra vez a mi canal. Y si no me conoces, me llamo Sergio y durante los últimos cinco años básicamente he estado apasionado y sumergido al 100% en todos los temas de crecimiento personal, de emprendimiento y los caminos poco a poco me han ido llevando hasta el punto en el que estoy ahora aquí hablando contigo a la cámara y que tú has explicado en este vídeo. Y sí, resumiendote brevemente, he conseguido pasar el objetivo de ganar mil euros. De hecho, te recomiendo que veas este vídeo de aquí, en el cual te cuento las 10 fuentes ingresos que tengo ahora y cuánto dinero me está dando al mes. Pero bueno, el objetivo de este vídeo no es hablar de mí, no es hablar de mis logros. Es hablar de cómo tú puedes empezar, cómo puedes empujar la bola para que empiece a deslizarse por la montaña. Porque en el momento en el que empujas la bola a un milímetro y empieza a bajar por el desfiladero, ya vas a ser imparable. Es decir, ya vas a entrar en movimiento y lo único que vas a tener que hacer va a ser ir reaccionando a los obstáculos que te va poniendo en el camino. Y ser capaz tú de en cada momento ser consciente de la situación en la que estás e ir tomando la decisión correcta. Así que en el vídeo de hoy te voy a explicar cinco formas o cinco maneras con las cuales vas a poder conseguir no solo ganar mil euros, sino empezar a ganar dinero, superar esa barrera de los mil euros y al final aquí esto depende de ti. Si quieres seguir dándole calla y si quieres seguir perfeccionando tus habilidades en este sector, pues seguir escalando hasta no ser quien sabe. Cuatro mil, cinco mil, diez mil euros, eso ya dependerá de ti. Vamos a empezar ya con la primera forma, no vamos a perder el tiempo. Y la primera forma es acercarte a la venta. ¿Qué significa esto? Acercarte a la venta significa adquirir una habilidad que se acerque mucho al proceso de transacción. ¿Por qué digo esto? Porque al final es una habilidad que vale muchísimo dinero. Cualquier negocio va a necesitar una persona que le ayude a vender más. Entonces, si tú te encargas de ser bueno en cualquiera de las habilidades que pueda haber en torno a la venta, puede ayudarte muchísimo a ganar dinero con esto. ¿Qué trabajos podéis tener así de este estilo, por ejemplo? Trabajos como, por ejemplo, closer de ventas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, a un producto que sea de un valor alto, como por ejemplo pueden ser mil euros, pues tú, con llamadas por teléfono, consigues convencer a esa persona para que al final adquiera ese producto, por ejemplo. O con el marketing de afiliados, es decir, tú consigues recomendarle tu producto a otra persona y consigues ganar dinero por ello. O incluso si te atreves y eres valiente, puedes empezar a probar con tu propia venta de productos. Y tampoco quiero entrar en detalle en esto, pero básicamente lo que tendrías que hacer es ir a un sector que más o menos te guste y te familiarices, ir a un proveedor el cual te aporte productos de calidad, comprárselos y venderlos tú un poco más caros con una plusvalía a través de internet. Bien, segunda forma con la cual puedes ganar tus primeros mil euros en tus veintes. Forma a otros en aquello que tú eres bueno. Como dice mi amigo Pepe Martín, todos tenemos una ventaja injusta. ¿Qué quiere decir esto? Como explican de manera muy interesante en este libro, la ventaja injusta, precisamente hablan de eso. De esa cualidad que tú tienes, que tu competencia no tiene o que el resto de la gente lo más probable es que no tengan y tú te aprovechas de ello. Al final seamos sinceros, si tú sabes por ejemplo hablar alemán porque has tenido la suerte de que tu padre sabe hablar alemán y mientras te ha criado te ha enseñado eso, pues tío, aprovechalo. Seguro que si buscas ese cliente adecuado, seguro que si sabes venderte, eres capaz de vender tus suelas hasta incluso por 15 euros la hora. E incluso si eres un poco atrevido, puedes hacer este modelo escalable. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú en vez de ayudar a uno por uno y ganas dinero de cada uno de ellos, puedes ayudar a un grupo grande. O incluso puedes llegar al siguiente nivel y crear un producto en el cual tú lo vas vendiendo indefinidamente y en ese producto enseñas esa ventaja injusta. Entonces lo puedes vender infinitas veces, por ejemplo. Esa es una buena solución que tienes para poder aprovecharte esta segunda forma de ganar dinero que es la formación. Tercera forma de ganar dinero que está 100%, hazme caso que a cualquier empresa le va a interesar. Aprende de marketing digital. Y hablando de marketing digital, una cosa que puedes hacer también por ejemplo es crear páginas web para la empresa. Y una cosa que necesita cualquier página web es un hosting web donde se hospede esa página. Yo personalmente, mi favorito y el que ya he confiado bastantes veces en este canal es Hostinger, que aparte es el sponsor del video de hoy. Hostinger tiene cualidades que no tienen ningún otro hosting web allá afuera. Pero ventajas como cuáles, como por ejemplo, hacer que las páginas que estén hospedadas en Hostinger vayan ultra rápidas. Factor que es súper importante para que funcione todo bien. Luego la configuración que tienes es súper sencilla, tiene un soporte súper bueno. Y si por ejemplo no has comprado el dominio, también puedes hacerlo ahí. ¿Y por qué te vengo a decir todo esto? Porque estamos en noviembre, el mes de los regalitos. Y ahora mismo te voy a dejar en el primer link de la descripción un link para poder registrarte y empezar con Hostinger. Hazlo, porque ahora mismo tienen la mayor oferta que han hecho en todo el año. Así que si estabas pensando acerca de empezar una web, pero bueno, le da a empezar el año que viene, ya lo empezaré dentro de un mes, es ahora el momento. Aprovecha esta oportunidad, te vas a ir a un precio ridículo y dentro de dos meses me lo agradecerás por haber aprovechado la oportunidad de ahora. Ves a Hostinger, ves al primer link de la descripción, ya te da tu propia cuenta y empieza a usar el mejor hosting. Si no tienes claro cuál es tu camino, si no tienes claro en qué aprender, pues tío, te recomiendo que aprendas la habilidad número uno que cualquier emprendedor y cualquier sector, incluso tú, cuando ya próximamente en el futuro te decidas por qué camino seguir, lo vas a necesitar. Si tú aprendes de marketing digital, si tú aprendes de psicología humana, del comportamiento del ser humano, de qué es lo que decide a la hora de comprar y qué anuncios clica, qué anuncios no clica, cómo funcionan las herramientas con las cuales podemos posicionar esos anuncios, tienes bastante ganado para que luego te contrate una empresa, para que luego te paguen por consultor de anuncios, para que luego tú puedas sacar un producto adelante y puedas poner anuncios en marcha. Es decir, todo esto es una habilidad de alto retorno. Y aquí tu objetivo tiene que ser conseguir habilidades de alto retorno. Porque si tú eres bueno en habilidades de alto retorno, ¿qué va a pasar? Que vas a tener un alto retorno, es decir, que vas a tener una gran remuneración económica. Cuarta forma de ganar tus primeros mil euros en tus veintes, y esta obviamente, la que comentaba antes, pero con un pequeño matiz, y es ser asalariado. Pero ojo, aquí quiero anteponer un consejo que es muy importante a la hora de tener en cuenta este trabajo. No te ciegas con las cifras. Marca esto muy bien porque es súper importante. Nunca te ciegas con las cifras que tú ganas. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, te pongo dos casos. En una, trabajas viernes, sábado y domingo, días que se pagan más, y días que, en los cuales, pues, a lo mejor tienes que hacer un par de horas más por turno. Y otra opción es trabajar de lunes a sábado, pero de lunes a sábado ganas el doble, y de viernes a sábado, pues, de viernes a domingo cobras la mitad. Es decir, en un trabajo ganas 750, 800 euros, y en otro trabajo ganas 1.600, por ejemplo. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que muchos de vosotros lo que penséis es, hostia, pues ya que puedo trabajar y tomo esta oportunidad, pues voy a ganar 1.600, porque así puedo ganar más cada mes. Ojo, no vayas tan rápido. ¿Por qué? Tienes que ser consciente del coste de oportunidad que puedes tener a la hora de elegir un trabajo u otro. ¿Qué significa el coste de oportunidad? El coste de oportunidad significa todo aquello que te estás perdiendo por tomar una decisión. Cuando tú tomas una decisión, siempre hay otras puertas que no estás abriendo. Eso que no estás abriendo es el coste de oportunidad, es lo que te estás perdiendo por tomar una decisión. Si tú eliges el trabajo de 1.600 euros al mes, pero que trabajas toda la semana, el coste de oportunidad es que no estás teniendo más tiempo para poder investigar qué es aquello que realmente te gusta. Empezar un proyecto, aprender una habilidad de alto retorno. Todas estas cosas que hemos hablado que realmente luego, aunque a priori, como os he dicho antes, no os tenéis con las cifras, a priori puede parecer que no ganas tanto dinero, pues luego lo que puede provocar es que tú ganas 1.600 y la otra persona 1.800, y de repente la otra persona te adelanta por la derecha a 150 kilómetros por hora. ¿Por qué? Porque aprendí una habilidad de alto retorno mientras tú estabas trabajando en el bar, y te ha conseguido adelantar porque ahora tú tienes una habilidad que muchas empresas quieren, o que al menos puede monetizar de una forma muy alta. Y ya por último, la quinta forma que más ilusión me hace es el emprendimiento. ¿Qué coño? ¿Por qué no vamos a decir el emprendimiento? Parece que se está generándose un tabú con la idea de ser emprendedor. ¿Por qué? Porque obviamente ha habido mucha gente que ha vendido unos sueños erróneos acerca de que es posible emprender con éxito. Y obviamente es complicadísimo, o sea, no todo el mundo lo consigue, de hecho es un porcentaje muy bajo. Pero tío, si realmente eres una persona que te consideras emprendedora, si realmente es algo que te apetece probar, tío, al final el emprendedor es el que más libertad tiene. Yo realmente tengo el estilo de vida que tengo, en el cual puedo viajar por todas partes del mundo, puedo ganar el dinero que gano, porque decidí emprender en su vida. Si no hubiera decidido emprender, si no me hubiera comido todas esas personas que me decían, pero tío, que nadie lo consigue emprendiendo, pero tío, ¿qué haces haciendo eso? Pues a lo mejor hubiera dicho, es verdad, si nadie lo consigue emprendiendo, pues no voy a intentarlo, pues a mí no me hubiera salido bien. Vamos a ser sinceros, hay una posibilidad y podemos lucharla. Y hay una cosa, hay una frase que a mí me encanta, y es que una gota de acción vale más que mil litros de intención, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que por mucho que tú tengas las ideas, por mucho que tú tengas el análisis del mercado hecho, de cuál va a ser el producto que va a funcionar, cuál va a ser tu paso a paso hasta llegar a la cima, si no pones ni una gota de acción, si no das el primer paso, no sirve para nada. En el mundo en el que vivimos, los resultados que tú tienes en tu vida se marcan en base a tus acciones con él, no en cuanto a los pensamientos y ideas que lanzas al mundo. Por muchas ideas buenas que tengas, por muchos pensamientos buenos que tengas, la vida no te va a dar dinero, te va a dar dinero en el momento que hagas cosas que realmente son valiosas, y eso es realmente lo importante. Entonces, en el tema del emprendimiento, pues aquí que cada uno va a emprender lo que más le gusta. Yo decidí emprender creando contenido, porque es lo que a mí me apasiona. Yo sentía que tenía cosas que contar dentro, y me gustaba mucho la idea de poder motivar y poder inspirar a mucha gente que me viera, por ejemplo, por YouTube. Pero a lo mejor en tu caso es otra cosa, a lo mejor en tu caso te gusta pues tener un emprendimiento de servicios, en el cual tú ayudas a empresas a ciertas cosas. Aquí a cada uno tendrá que ver qué es lo que a ellos les gusta, y cuál es el sector que más se sienten identificados para empezar a luchar ahí. Y obviamente, chicos, espero que esto no haga falta decirlo más, no vas a conseguir resultados en el emprendimiento en el primer mes, ni en el segundo. Probablemente ni en el cuarto, o el quinto, o el sexto. Entonces, si ya entras al emprendimiento con una mentalidad de oye, esto es lo que realmente me apasiona, y voy a intentarlo como proyecto paralelo los próximos 4 o 5 años, mientras yo hago mi vida normal, mientras tengo mi trabajo, mis estudios, lo que sea, va a estar perfecto. Porque lo único que vas a conseguir es llevarte aprendizajes, y si todo va mal, todo va mal, vas a acabar siendo una persona más como el resto de gente que tiene un trabajo, un dinero ahorrado, y una carrera que le respalda. Eso es lo que yo decidí hacer, y por suerte, por tener esa mentalidad a largo plazo, de decir, oye, tengo 2 años de bachillerato, tengo 4 años de universidad, para poder intentarlo. Y ya está, de luego, no sé si es otra o no, pero vamos a probar. Y gracias a tener esa mentalidad, el primer año que no conseguí ningún resultado, y era bastante decepcionante, no me desmotivé, seguí luchando, y al año siguiente, de repente, llegaron todos los frutos. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues te voy a dejar este aquí, que estoy seguro que te va a encantar, acerca de cómo puedes cambiar tus hábitos antes de 2023, en solo 30 días. Y si te ha gustado todo este contenido, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! ¡Gracias!